de la Copa Libertadores, independiente del Valle, que quedó listo para la gran final de la Copa Libertadores, que mañana disputará con Atlético Nacional. Pese a la ausencia de José Angulo, hay optimismo. Teo Pozo nos informa desde Medellín. Adelante. Rogelio, amigos, muy buenas noches. Los volvemos a saludar desde acá, desde Medellín, informándoles todos los detalles del finalista de la Copa Libertadores de América, independiente del Valle. Y el plantel, cuerpo técnico y dirigentes, hace pocos instantes se trasladaron al estadio Atanasio Girardot para realizar el reconocimiento de la cancha, como ustedes pueden apreciar en imágenes. Todo el grupo salió y entrenarán a propósito de esta gran final. A continuación, les hemos preparado un informe en exclusiva. Además, habló para nosotros Pablo Repeto. Miller Castillo reemplazará a José El Tinangulo. Sí, un movimiento para que el jugador se vaya soltando, conozcan el campo de juego. Más bien de espacio reducido, tenencia, de balón. Si no, en alguna ocasión no hemos reconocido el terreno de juego y también hemos tenido buenos resultados. Pero creemos que sí, que bueno, por eso lo realizamos. Independiente del Valle realiza la práctica en el estadio de Medellín sin acceso a la prensa. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué facilidades tenemos en el vestuario. Por eso es el reconocimiento también, para mí, darme la posibilidad de chequear qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta. Atlético Nacional permitió que Independiente del Valle realice este reconocimiento con zapatos de fútbol y la práctica durará aproximadamente 50 minutos. El sueño está latente y el equipo ecuatoriano quiere ser el rey de América. Vamos a volver a Ecuador, es lo que les podemos contar. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Teo, por ese informe. Y por su parte, el Atlético Nacional definió el equipo para la final de la Copa Libertadores. Sebastián Pérez es baja por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar será tomado por Alexander Mejía, quien ya cumplió una suspensión.